hola tarbosaurios estoy aquí en una zona bastante cálida tengo el sol de frente como me pasó en la review de viernes 13 parte 2 y vengo con alegría con ilusión dispuesto a hablar de una noticia que salió hace tres días si mal no recuerdo y que no pude comentar en su momento porque si antes estaba trabajando en ávila y sacar tiempo me costaba mucho ahora es mi semana de vacaciones y también sacar tiempo me cuesta mucho entonces vamos allá para hacerlo corto vamos a hablar de star wars vale vamos a hablar de lucasfilm de cómo está tratando ciertas decisiones así que sí bueno el canal en ese sentido incido mucho en este tema quien no entienda de star wars pues le invito a que salga del vídeo más que nada porque se va a perder así que aclarado esto vamos allá recuerdo yo que si ya teníamos la trilogía original de los años 70 y 80 y jorge lucas sacó el episodio 1 en 1999 y el episodio 2 en el año 2002 tiempo después salió una miniserie para cartoon network que en principio fue planeada en forma de spots de televisión en forma de bueno vamos a hacer este pequeño capitulito de cara al episodio 3 este pequeño avance eran historias que no aportaban nada pero enriquecían el universo de star wars fueron canon en su día y la serie estaba producida por gendit artakovsky el cual se encargó de la super nena samurai jack dexter y su laboratorio o sea un montón de series geniales para cartoon network y bueno yo vi la serie en su día y me flipó me encantó también es cierto que no la pude ver como me hubiera gustado que es antes del episodio 3 afortunadamente si pude hacerlo con el capítulo final pero antes de eso vi episodios aislados un día ese capítulo otro día el otro el de asag ventres por ahí me encantó asag ventres en esa serie por cierto y entonces eso fue todo esa fue mi experiencia con the clone wars una serie que me encantó realmente cuál fue el problema llegado el año 2008 salió una película ya habíamos tenido el episodio 3 ya la saga se había cerrado por aquel tiempo todos teníamos en mente esto es una saga de seis películas hecha por por george lucas y la cosa no va a dar para más pero en 2008 vi yo que salía una película y dije anda una película de star wars realmente llegué a pensar esto que es el episodio 2 y medio o van a hacer bueno llegué a montarme unas películas en la cabeza llegué a pensar que el episodio 3 ahora sería el 4 y que todos serían desplazados hasta que el retorno del jedi fuera el episodio 7 afortunadamente no pasó nada de eso era una película de animación de una animación bastante extraña debo decir y me resultó muy chocante a los ojos porque bueno por aquel año yo ya había visto la tercera de shrek o películas así animadas mucho más realistas visualmente hablando kung fu panda sabéis películas de dreamworks alguna de disney dentro de poco llegaría enredados dentro de dos años bueno en aquel tiempo no existía todavía pero ya me entendéis entonces esa animación me chocaba mucho porque veía los personajes demasiado estáticos demasiado tiesos toscos luego el pelo no se les movía parecía que tenían un pelo ahí de madera obi-wan parecía tener barba de madera el conde ducut parecía tener barba de cemento me chocó mucho cuando vi aquello en su día al final dije bueno echémosle un vistazo a lo mejor la película está bien no la vi en el cine me esperé a que saliera para la televisión que la bien antena 3 me acuerdo y no me gustó la he visto posteriormente y digo bueno la película buena buena no es vale de hecho la trama mucha gente decía el episodio 1 el episodio 2 pues la trama es mucho más fácil de resumir que con esas dos películas aún así es una película que bueno para echar el rato está de centilla lo que pasa es que pierde mucho tiempo para mi gusto si mal no recuerdo empieza una batalla en el minuto 3 y termina cerca de la media hora y de esa batalla todo el objetivo era presentarnos a soka que no te aburres que es star wars que hay acción que están los clones batallando con los droides que están aquí por ahí liando la que está obi-wan pensando cómo hacer las cosas racionalmente luego los actores de doblaje en españa eran los mismos lo cual es de agradecer de hecho los actores originales de esa película no eran los mismos no estaba iwan mcgregor natalie portman hayden christensen pero teníamos a samuel l jackson haciendo de mace windu teníamos a christopher lee para hacer del conde dooku antony antony daniel será también c3po o sea todo muy bien en ese sentido en general la película ya os digo a mí me parece pasable como spin off de star wars no está mal de hecho los spin off pre disney tengo que decir que hay tres bueno hay cuatro si contamos el spin off horrible aquel de navidad ese del especial de navidad entonces tendríamos en primer lugar esta star wars the clone wars luego irían las dos películas de los ewoks que son mediocrillas pero a mí yo que se me transmite en cierta ternura me parece que no son buenas pero al menos son entretenidas en concreto la primera es una aventurilla tipo el hobbit le vamos a encontrar un tesoro que en este caso el tesoro son los padres pero bueno la segunda es es algo alucinante la segunda salían unos orcos guiados por una bruja que montaban unos monstruos que eran como tiranosaurios pirañas unos seres rarísimos no se me molaba me molaba a mí ese rollo no eran películas buenas pero eran entretenidas por lo menos y ampliaban el universo de estar de star wars en cierto sentido de hecho la primera de esas dos películas nos mostraba que la luna de endor no sólo tiene bosques bosques no que también hay desiertos hay alguna zona más fría entonces eso a mí me gustó porque en star wars hay un gran problema y es que de momento siempre hemos visto que llegamos a tal planeta todo el planeta es de esa forma llegamos a mustafar todo el planeta es de lava llegamos a tatoo y en todo el planeta es desierto eso es algo que nunca me ha gustado de star wars y realmente quisiera que de aquí al episodio 9 se fuese corrigiendo en la serie de la que hoy vamos a hablar de clon wars aquí sí que se empezó a matizar en ese aspecto y me he enredado bastante para llegar aquí pero tuvimos la película de 2008 que yo no sabía muy bien cómo cómo entenderla posteriormente me enteré de que se iba a hacer una serie y es una serie que yo me anduve con pies de plomo porque a mí me gustaba mucho la del 2003 y veía totalmente innecesario rehacerla veía totalmente innecesario revivir a sag ventres veía totalmente desubicada la línea temporal veía innecesario al personaje de asoka asoka yo al principio no la soportaba de verdad la veía con sky y r2 y yo decía uy qué colleja tiene la niña no sé no no la aguantaba ha ido mejorando y me ha ido ganando como personaje lo cual me gusta vale porque yo que sé no es un personaje que a mí me entrase bien y a la larga pues le he ido cogiendo a precio cosa muy contraria a lo que me pasa con rey por ejemplo rey es un personaje que de entrada es fuerte a lo mejor no es exactamente una meri su como más de uno opina pero es un personaje que todo le sale muy bien que tiene unas habilidades de la leche que todo es perfecta de hecho yo estoy pensando hay una cosa del despertar de la fuerza que nunca me ha cuadrado cuando rey se escapa en el halcón milenario yo digo niña cómo sabes conducir eso vamos a ver es que yo me estoy sacando el carnet de conducir ahora vale el carnet y pop para conducir coches si a mí ahora me persiguen unos malos yo podría meterme en el coche que fuera y escapar pero en la vida podría subirme a un camión y escapar como si eso fuese un coche me entendéis entonces no sé ese error del episodio 7 siempre me ha chocado un poco pero bueno no es lo importante luego la película también tiene más ritmo más escenas de acción el caso es que estamos con the clone wars the clone wars es una película perdón una serie que a mí en principio no me no me tiraba demasiado no me gustaba los episodios eran muy de pim pam pum eran pequeñas escaramuzas batallitas pero no había un gran avance realmente en la guerra ni el ni retroceso no veías en qué momento estaban perdiendo para mí era una serie muy dispara te sacaban temas filosóficos importantes pero no profundizaban demasiado en ellos en concreto la personalidad de los clones ese tema era muy interesante porque las precuelas pues no se tocó apenas los clones eran soldados y más allá de kodi no recuerdo ningún otro clon que tuviese nombre entonces me gustó eso me gustó que los clones intentan diferenciarse uno se rapa la cabeza el otro se hace un tatuaje hay otro que tiene tal drama existencial porque son seres humanos a fin de cuentas eso estuvo estuvo bastante bien lo que pasa es que para mi gusto no fue explorado de la forma más adecuada porque los personajes le siguen tratando como clones como mano de obra entonces la serie tiene episodios y episodios los primeros capítulos son súper infantiles tontorrones ñoños luego hay algunos que son muy turbios sobre todo cerca del final y hay incluso algún episodio que dices qué bueno es pero que desubicado está me refiero concretamente a un episodio que hay que salen unos gusanos que bueno son parásitos van infectando clones infectando a los jedi o sea es terrible es un episodio que a mí me recuerda más a alguien el octavo pasajero que a star wars yo lo veía y realmente me asusté en ese episodio pasé miedo y tenía 16 años no es que fuera un niño de 5 de 6 no no tenía 16 años y pasé miedo en ese episodio por lo tanto estaba bien hecho pero estaba fuera de tono con star wars es un poco como lo que ocurre con el malo uno de los malos de la película el mundo nunca es suficiente de james bond que hay un malo el asesino que estaba tan bien hecho también escrito que dices guau que persona jazo pero es el malo no puedo sentir empatía por él y ahí estaba el gran problema entonces eso es lo que tenemos con the clone wars capítulos muy desiguales una serie muy desnivelada yo sé que hay gente que le encanta y poco a poco se ha ido convirtiendo en una serie de culto casi tenemos pequeños momentos que son brillantes como la la trilogía de capítulos acerca de la ciudadela esos tres capítulos son la bomba la ciudadela es espectacular como tarquin conoce a anakin como van sucediéndose una serie de eventos que resultarán trascendentales para la guerra como vemos que tarquin es una persona radical muy fría que no va a cambiar de aquí al episodio 4 y vamos viendo pequeñas pinceladitas de lo que va a ser la trilogía original de hecho la serie a pesar de estar ambientada en el tiempo de las precuelas se fue acercando a la temática de la trilogía original en más de un aspecto en más de un sentido también explicaron mejor el tema de la orden 66 como los clones estaban programados como había una conspiración por parte de los separatistas algo que en el episodio 2 se explicó fatal y realmente tú me puedes justificar que la película es buena por tales razones pero si dejó esa trama a medias y mal explicada entonces es que algo falló en el guión y para mí que lo terminaron de aclarar un poco en esa serie pero el problema es eso la falta de homogeneidad en la serie la de 2003 aunque ya no sea canon era una serie homogénea fuerte dura muy bien estructurada está aunque es más compleja pierde mucho se va lo que se se va por las ramas más de una vez vale luego dartmole dartmole para mí no era necesario revivirlo para nada lo hicieron y vale los fans le tenemos cariño a dartmole pero nunca lo vi necesario y ahora en rebels han tenido que matarlo de una forma bastante pobre tona bastante simple bastante sin gracia ha sido rápido ha sido intensa la situación pero qué queréis que os diga a mí que lo reviviesen para luego tener que matarlo de una forma menos espectacular nunca me ha gustado y en rebels lo han matado ya de una forma muy simple muy de esto es todo yo tenía la esperanza si salía el spin off de que no vi de que lo de rebel se anulase o que pasase cualquier otra cosa y que no vi se enfrentase con él en la película de obi-wan pero no sé si eso va a ser posible a estas alturas porque parece que además lucasfilm está ahí cancelando spin offs que han tomado nota de que han solo no ha triunfado en taquilla tanto como hubieran deseado y no sé están haciendo casi una poda con todos los proyectos con todos los proyectos no episodicos ya si ya sabéis la trilogía de ryan johnson permanece en pie el episodio 9 permanece en pie pero no sé es muy raro que a estas alturas no se haya anunciado el siguiente spin off luego más cositas de clone wars vuelve de clone wars vuelve hace unos días salió el trailer un trailer espectacular y yo nunca creí posible que esa serie pudiese volver yo decía esa serie ya se cerró se cerró como se cerrará pero se cerró de mala manera y parece que no se acaba dos rebels y ahora van a sacar otra vez de clone wars yo pensaba a lo mejor sacan una serie entre los episodios 6 y 7 que hay un gran margen de tiempo entre los episodios 1 y 2 no vuelven con the clone wars y yo digo guau y que van a contar aquí el trailer es espectacular a mí me ha encantado y es un trailer que me recuerda en cierto sentido a los del despertar de la fuerza trailers que evocan mucho a la nostalgia a ver hay una gran diferencia el despertar de la fuerza se hizo 32 años después del retorno del jedi en esta película perdón esta serie se ha hecho a tan solo a ver 6 años se está produciendo ahora y se estrenará en 2019 o sea 6 años después de acabarse la sexta temporada no es tanto nostálgicamente no ha habido un hype de décadas y décadas diciendo oh dios mío que va a pasar además todos sabemos cómo desembocar a la serie va a acabar tal y como acabó la primera serie de clone wars que es con el secuestro del canciller palpatine y enlazando perfectamente con el episodio 3 entonces eso es bueno es lo que es no sé muy bien qué nos van a contar va a salir a soca otra vez y yo ya veo que ella no debería salir pero bueno a soca tiene un montón de fans así que que salga si es necesario darth mole en teoría está desaparecido no se sabe muy bien qué le ha pasado dar sirius lo tenía torturado igual se explica algo sobre él aunque para mi gusto ha tenido bastantes subtramas innecesarias en la serie anterior en las temporadas anteriores de hecho savage era un personaje que a mí me resultaba muy interesante hasta que apareció mole y dije para qué nos haces falta sabás tu deber tu función tu finalidad era traer a moula a la vida ya lo has traído ya está ya no sirves para nada era mole pero ciclado mucho más fuerte mucho más grande y mucho más tonto y luego los episodios de mandalor a mí me gustan pero me parecen un poco absurdos en un sentido y es que cuando darth mole se hace con el mando de mandalor no recuerdo muy bien cómo era en un duelo le arrebataba el mando a previsla pero bueno el tío se hace con el poder de mandalor y era bastante absurda la situación recuerdo que era él se ponía en el balcón de una plaza de mandalor y empezaba a dar el discurso a los ciudadanos ciudadanos de mandalor llega el momento de la victoria con respecto a los separatistas vamos a volver a la guerra no no recuerdo les daba un discurso así de ese estilo y yo digo eso parece de pueblo pero de pueblo medieval sabéis es muy absurdo sobre todo porque lo piensas bien y dices mandalor un planeta enorme se van a una placita de un ayuntamiento de una zona concreta es un planeta o sea cada vez que alguien va a dar un discurso político se va a la plaza de mandalor a verlo no se puede ir a ver la tele a ver un holograma a ver lo que sea no 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 se tiene que ir a la plaza de mandalor entonces me parece todo muy absurdo es el equivalente a que aquí en la tierra estoy yo aquí haciendo mis cosas en badajoz y de repente me llama donald trump llama llama donald trump y dice todos los ciudadanos del mundo vengan a la plaza de washington y vamos todos a washington a escuchar el discurso del presidente un poco absurdo no pues eso es lo que yo vi en mandalor en esos episodios podían estar mejor o peor pero es que esa situación me parecía muy pero que muy tonta a ver más cosas más cosas que se me escapan no me quiero olvidar de nada no me quiero olvidar de nada y esto es un mingo improvisa o sea que lo que fallado lo he fallado y tampoco puedo editar mucho porque ya sabéis no estoy en mi hogar no estoy en un sitio donde tenga programa de edición estoy improvisando 100% a ver la serie ha tenido unos pósters impresionantes clone wars 6 no sé muy bien por qué dicen 6 no en algún momento ha estado en peligro yo llegué a pensar que la serie se cerraba se cancelaba pero no se me ocurrió que estuviese ojo perdida jamás volveremos a verla que esto esto está va de retro atrás satanás aunque sí voy a decir algo y es que cuando salió cuando disney se hizo con el mando de todo lucasfilm existió un sentimiento de precuelifobia bastante notable de hecho ese sentimiento no ha ido desapareciendo hasta hace poco cuando ya en el episodio 8 se atrevieron a mencionar a dar sidious se atrevieron en el episodio perdón en han solo se atrevieron a sacar a darth mole pero antes de eso yo creo que querían alejarse de las precuelas lo máximo posible y por eso dejaron de clone wars de lado porque guste o no la serie está ambientada en la era de las precuelas en cambio rebels ya está hecha durante la trilogía original pero diría que rebels en general no se ha convertido tanto en una serie de culto no se ha arraigado tanto al fandom colectivo no sé por qué es una sensación que a mí me da the clone wars es de culto rebels es una serie que la gente dice está bien es entretenida pero no hay ninguno que yo vea o estoy loco por rebels me apasiona rebels y si veo gente que dice eso con the clone wars no sé es curioso rebels también os digo no la he podido ver entera the clone wars puede que se me escape algún capítulo pero los he visto casi todos se me escapan sobre todo alguno de la sexta temporada porque aquí a españa no llegó doblada y la tuve que ver en internet subtitulada de mala manera pero la vi lo importante es que la vi me pregunto si aquí llegará doblada o en qué situación llegará los posters son impresionantes el trailer es impresionante y veremos un poco que nos traen con the clone wars por lo pronto hasta que salga el episodio 9 hasta que pase un poco todo este mal rollo que tenemos los fans ahora con que si el episodio 8 gusta si no gusta si estas películas son buenas que son malas the clone wars puede ser un buen reconciliador un buen punto de decir vale fans chicos pongámonos de acuerdos pongámonos de acuerdo estas películas a unos os han gustado a otros no veamos esto que nos gustó a la mayoría eso es un poco lo que pienso y perdonad si me he ido mucho por las ramas y me enrevesado tengo un calor achicharrante y eso que yo soy de pasar calor pero eso es todo he pasado mucho calor y os he contado el vídeo un poco en la medida de mis posibilidades luego llegaré a casa seguro que me he quemado las entradas y eso es todo que espero que os haya gustado mucho el vídeo y por favor suscribiros al canal compartidlo ya nos veremos en el próximo hasta luego